Gabriel Orozco no necesita presentación. Para quienes conocen del mundo del arte, saben perfectamente quién es este gran maestro. Sin duda es una de las figuras más importantes y claves en la escena artística contemporánea, no digo mexicana, sino digo del mundo entero. La edición de mayo de Arquitectural Digest es nuestro número dedicado al arte y necesitábamos tener a alguien de esta magnitud en portada. Así es que junto con el maestro estuvimos haciendo propuestas, obviamente con nuestro equipo de diseño también, para elegir estas dos portadas que van a engalanar nuestro Art Issue y al final optamos por El árbol del samurái y La rana azul porque creemos que el arte trasciende el tiempo. No importa el momento, el año en el que él la imaginó y la plasmó, hoy ya es un ícono tanto de la obra de Gabriel Orozco como del mundo del arte contemporáneo. Para acompañar estas dos masterpieces, así como el artículo de la gran periodista Susan Crowley, nos vamos a Tokio para conocer la ciudad como la vive el maestro.